Hay muchas variables, fíjate que primero tiene que ver una gastronomía coherente, buena comida, buen servicio, un equipo de trabajo que realmente sienta que tiene un restaurante que representa al país, a la región, gente que viene al restaurante y disfruta. Y bueno, se van sumando también años de experiencia haciendo esto y conociendo los mercados, porque son mercados del mundo, para los que cocinamos también, y poder expresar en nuestro caso, tener un mensaje como restaurante que es las verdades del Perú probablemente, que puede ser algo complejo. Pues nosotros viajamos mucho, tenemos un restaurante en Cusco, que es nuestra base sede, y donde encontramos muchos productos, tenemos también una chacra grande, campos de cultivo, trabajamos en preservación, trabajamos en investigación, trabajamos en interpretación de muchas cosas, y también dentro de todos los equipos que tenemos hay antropólogos, hay directoras de arte y cultura, o sea, finalmente nos planteamos que seamos más que un restaurante, en eso nos distinguimos, y Perú, y Perú, estando en Perú, estamos privilegiados, imagínate, con millones de años, mucho tiempo de una agricultura muy desarrollada, que hoy en día es novedad, y una megadiversidad impresionante, que solo probablemente está en el Perú. Es interesante, Virgilio, que definas a Central como un restaurante peruano. ¿Ser peruano es una ventaja hoy en día? Si tu restaurante estuvieras en Ecuador, o en Guatemala, o en Paraguay, o en Chile, ¿habrías ganado el premio? ¿O ser peruano hoy en día es una ventaja para estar en la marquesina, en la primera línea? Bueno, tú sabes que esas discusiones las tenemos con colegas siempre del mundo a veces, ¿no? O latinoamericanos, o sea, probablemente un alemán, ¿no? Ahí un poco tiene que ver tu lado individual y colectivo en grupo de imaginación y trabajo, ¿no? Y disciplina y perseverancia y determinación para saber qué es lo que tú puedes producir, ¿no? Cada país tiene, ¿no? Imagínate, Japón, Corea, acá vamos a estar allá y, caramba, un legado cultural, algo, tienen cosas increíbles, pero tal vez no tienen el pragmatismo o tal vez, no sé, no se enfocan en ciertas cosas, ¿no? Lo de ser peruano es una ventaja porque nosotros somos bastante fuertes trabajadores, ¿no? Cuando nos enfocamos, ojo, y vivimos en una geografía ya demasiado privilegiada, ¿no? En nuestra naturaleza tiene un valor acerca de belleza, inspiración, nuestras áreas de cultivo. La agrobiodiversidad que tenemos, ¿no? Entonces, creo que nosotros, al inspirarnos de ello, ¿no? Encontramos que Perú, para nosotros, sí nos da esta situación en la que utilizar esta imaginación y creatividad y poder, porque eso no lo teníamos hace 10 años, no pensábamos así, ojo, ¿ah? Este resultado del trabajo de 10 años que no hemos parado, viendo, ¿no? Que en el Perú qué se encontraba y qué cosas son muy buenas, excelentes, qué cosas están más o menos promedio y qué cosas realmente no están bien y hay que arreglar. Gracias. 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 Gracias.